Debido a los accidentes de motociclistas y ciclistas que ha originado el Ollanco situado en la 80 avenida con calle Adolfo Rosado Salas de la colonia Flores Magón, vecinos del sector demandan la pronta intervención de la dirección correspondiente para ser reparado. Por lo que en torno a esto Ramón Beitia expresó. Un tremendo peligro, hasta que están esperando que alguien se mate para que lo vengan a reparar. Solo vienen y le echan un poquito de polvo, el polvo llueve, se lo lleva el agua y vuelve a quedar el hueco. Indicó que las autoridades estén pendientes de esta situación, aunque señaló que ese daño le corresponde a la capa. Pues que estén más pendientes de lo que está pasando en la ciudad, sobre todo los baches, esto viene siendo del agua potable, me dicen. Añadiendo que hay que ponerle más interés a estos casos para evitar algo más grave. Estén pendientes porque están esperando que alguna familia, mamá, papá, hijos, tenga un accidente y se mate a alguien. Yo creo que hay que prevenir, no lamentar. Por su parte, Silvia González Ramírez dijo que los motociclistas corren peligro luego que no existe ninguna señalización que indique que hay un bache. Pues realmente yo veo que son las motos, ¿no? Que vienen descuidados, no hay ni celandamiento, no tiene un señal que avise que hay un bache y entonces ahí se puede haber un accidente de las motos. Abundó que es importante que la Dirección de Servicios Públicos o a la dependencia que le corresponda a estas supervisiones realicen el trabajo de la reparación, ya que representa un verdadero peligro para las personas que se desplazan en bicicletas o motocicletas, como el día de ayer por la noche que dos personas sufrieron los percances al haber caído dentro de ese hueco. Afortunadamente, solo fueron golpes y escoraciones que presentaron, concluyendo al decir que las autoridades deberían de llevar a cabo recorridos por las calles al haber muchos daños en el pavimento debido a las fuertes lluvias y viejas obras de las cuales hasta el momento no le han puesto interés.